Bueno, ya estamos de regreso en este espacio al día con Puerto Plata de hoy jueves. Ya estamos a 11 de julio del año 2024, así que vivimos el jueves. Miren, ya lo ha adelantado el director en este tramo del programa. Vamos a hablar un poco de la visita realizada en el día de ayer por el ministro de Turismo de la República Dominicana, quien estuvo aquí en el municipio Cabeceras, en la provincia de Puerto Plata, donde realizó algunas actividades, algunos encuentros. Uno de ellos, a los que nosotros asistimos, se dio en el complejo turístico de Playa Orada, donde el ministro de Turismo compartió aquí algunas ideas con diversos sectores de esta demarcación. Nos referimos a sectores vinculados a la artesanía, al transporte, a la turoperación, al sector empresarial y, por supuesto, también a los medios de comunicación. ¿Verdad? Yo digo, al menos uno, varios sectores vinculados a lo que dicen los expertos, no los expertos, lo que dicen esta nueva forma también de comunicar, que se llama la cadena de valor del sector turístico, pues, se reunieron en un salón de un hotel, reitero, del complejo turístico de Playa Orada, donde el ministro de Turismo expuso, acompañado, por supuesto, de varias o varios viceministros, cada uno de ellos expusieron lo que hasta el momento se viene haciendo con respecto al tema del teleférico de Puerto Plata e incluso ahí mismo, en ese mismo encuentro, se anunciaron otras obras, que después el ministro estuvo en el centro de la ciudad, iniciando algunas de otras obras, pero se dieron a conocer ahí, se dio a conocer el plan de la idea macro, ¿verdad?, del proyecto del teleférico, se explicó por qué ocurrió el cierre de forma definitiva del teleférico hasta su remoción o a su nueva construcción, y el ministro también dijo que algunas personas vinculadas al sector turístico empresarial los estaban esperando en Punta Bergantín, donde se suponía que él tenía también un encuentro con ellos, de ese encuentro nosotros no conocemos más que lo dicho ahí por el ministro. Que incluso estaba la presencia del empresario del este. Sí, sí, o al menos marcas. Varios empresarios de la zona este que están interesados incluso... En invertir en Punta Bergantín. Sí, perdónenme que le interrumpa, el ministro adelantó que lo que viene para Punta Bergantín, señores, es grande. No solo las cadenas ya que se han anunciado, sino que dijo ya, por ejemplo, que Frank Rainier ya tiene unos socios también que vienen a invertir en varios proyectos hoteleros. Señores, Puerto Plata, el futuro de Puerto Plata, el futuro de Puerto Plata está en manos ahora mismo de ese proyecto de Punta Bergantín. ¿Por qué yo digo esto? Estamos hablando que se proyectan hacer ahí, en una primera etapa, alrededor de 5.000 habitaciones. Y la fuente de empleo que va a haber ahí, imagínense ustedes. Entonces, a mí me gustó varias cosas que dijo el ministro David Collado, que qué bueno que estuvo aquí, porque incluso la senadora Gineb Bornigal se lo sacó en cara, que lo quiere ver más atento de Puerto Plata, que lo quiere ver más presente en Puerto Plata. De hecho, director, ahí mismo en esa tesitura, el ministro aprovechó para anunciar ahí mismo una convocatoria, una vez más, con los sectores productivos de Puerto Plata, empresariales, y junto a otras instituciones, el caso del Ministerio de Obras Públicas, el caso del tema de transporte, que será un encuentro que se pudiese producir en un mes, en una mesa de trabajo, un día entero de trabajo en Puerto Plata, con respecto a ver todos los temas, ¿verdad?, vinculantes del desarrollo, que han estado por una u otra forma como impidiendo, ¿verdad?, que las cosas se den. Y las prioridades, el libro, las inquietudes. Eso surge, eso que él planteó a raíz de las quejas de Gineb Bornigal, o sea, de que lo quiere más presente aquí. Mire, y tengo aquí un resumen de lo que se dio allí. Mire, además, entonces, Frank Ranier, que se va a invertir en Punta Vergantin, como usted ha dicho, el ministro Collado también pasó balance a las inversiones que ha hecho el Ministerio de Turismo. Entre ellos, aquí está, dijo que puso la planta de tratamiento de Luperón a un costo de 186 millones de pesos. Igualmente, la planta de tratamiento de Long Beach y Padre Granero, de acuerdo también a la, igualmente también en lo que es el Centro Comunal de Maimón, a un costo de 42 millones de pesos. Entre otras, también en el acceso a las playas de la Isabela Histórica, el Castillo. Ahí se mejoró mucho. Ahí se mejoró mucho eso. Pero además, explicó que solo en el remozamiento del entorno de la playa de Sosúa se están invirtiendo 550 millones de pesos. Pero no solo quedó ahí, en Sosúa, en Sosúa se están asfaltando las calles por un monto también de 79 millones de pesos. Eso fue lo que dijo el Ministro al pasar el balance. Pero también, señores... Hizo anuncio. Hizo anuncio importante aquí. Ahí mismo en Playa Dorada, al dirigirse a los presentes en la presentación del plan de mejora para la Loma Isabel de Torres, Collado también anunció que para el remozamiento, o mejor dicho, el asfaltado de la calle o la carretera, perdón, porque es una carretera, que comunica a las playas Teco y Maimón, se van a invertir nada más y nada menos que 120 millones de pesos. Y qué bueno que el ministro anunció esto, ya está incluso llevándose el proceso de licitación para esa carretera, porque, miren, y hago un paréntesis, en día pasado, una ambulancia entró a Playa Teca a buscar a una persona. Señores, las emergencias que se están produciendo en esa zona de Playa Teca y Maimón no son una, ni dos, ni tres, ni cinco. Me dijo a mí un oficial que incluso se han visto en la obligación de dejar una ambulancia próxima ya. Sí. Porque los sábados y domingos eso es un desastre. ¿Por qué? Porque muchos ciudadanos comienzan, ¿verdad?, desde tempranas horas a tomar alcohol en la playa, se emborrachan, a veces se arman incidentes, pleitos, pero además también hay personas que se están ahogando o que se ponen malas de una intoxicación de alcohol o de alimentación. Es un problema serio. Y qué bueno que el ministro anunció ayer la remoción de esa calle, el asfaltado, porque eso va a permitir que esa zona. La mejora de entrada, ¿verdad? Sí. Esa zona va ahora a crecer. Imagínese usted. Pero hay un elemento que yo quiero unir con usted. Y llamo a mi gente de Maimón, a División Sánchez, mi estimada Damaris Clark, mi amigo que era asistente antes en el teleférico, pero que no se agitaba en Maimón. Mi amigo, ¿cómo se llama? Luis Paradis. Luis Paradis. Sí. La gente de los coronados, todo eso. Yo no sé dónde está Luis Paradis. La gente de Maimón, los maimoneros, los maimonenses, hoy, escuchen que por... Yo no sé por qué no le hemos dado la importancia de Maimón, que tiene Maimón, parece ser por ser una junta distrital, pero Maimón, el interés no de Maimón, es que está construido los hoteles que hoy pertenecen a la cadena Senator y además está construido el primer puerto de crucero que llegó en esta ola. O sea, desencuenta de qué estamos hablando. Entonces, los maimoneros tienen la oportunidad, con el remozamiento de la entrada, poner en valor la playa Teco, para que de las personas que anclan en los barcos de Maimón, que quieran ir para la playa, en vez de coger para otras playas, o de andar adivinando, buscando playas, van a una playa que esté cercana. Los pueden llevar incluso en bote. Claro, pueden hacer una rutica de bote por ahí. Puede, claro, y llegar a un acuerdo con la empresa Ambrecov. Y eso, escuche, va a contribuir al dinamismo económico del distrito municipal de Maimón. Sí, pero lo primero que tienen que hacer los residentes de Maimón y los vendedores es desarrabalizar la playa. Porque el problema es que se colocan en la playa a vender sin ningún control. Pero los culpables no son ellos, los culpables son las autoridades. Y turismo tiene que entrar ahí. Turismo, además, con ese remozamiento de la calle, tiene que organizar también la playa. Se trae un poco la regulación. Así como lo está haciendo en Usozúa. Y, escucha, ahora que usted habla de un bote, esa cosa que parece ser un cuento, ¿verdad? Parece ser una nueva empresa. Sí. Porque déjeme decirle, ciertamente que mucha de la gente que pudiera ir a la playa también se pudiera entrar a dar un botecito. Yo no sé cuáles son los estándares para esto, pero pudiera ser una nueva empresa, que tenga un par de yolitas, no una cosa del otro mundo, que sean seguras, sí, ¿verdad? Y que pueda también hacer ese tour por ahí, por el mar, y llevarlo allá, desembocar ahí en la playa. Así es. Entonces, continuando ya con las aclaraciones, pues también el ministro de Turismo se trasladó ahí a un acto en la Plaza Independencia o Parque Central, en donde dejó iniciado el asfaltado y construcción de aceras, contiene de las calles del Centro Histórico de Puerto Plata. Entre ellas están, de acuerdo a lo que ha dicho el propio alcalde, Roquelito García, entre ellas están las calles la San Felipe, ¿verdad? La calle San Felipe, la avenida Juan Escaño Antigua Vía Férrea, extensión calle Restauración, conexión avenida España, perdón, Camaño. Camaño, 30 de marzo. 30 de marzo. Los Azmines, la calle San Felipe ya la mencioné, calle Cerradero, Luis Espinosa, Antera Mota, la 27 de febrero, bueno, pues la 27 de febrero no necesita un asfaltado. Ya va a estar aquí arriba. Será la acera que van a intervenir. La acera, sí. Las calles El Morro y Cardenal Sancha. Bueno, la calle El Morro, bueno, esperamos que sea completa la calle El Morro porque llegue a nosotros aquí, ¿verdad? No, no, no va a ser completa. ¿Usted cree que no? Bueno. Si estamos hablando del centro histórico, se supone que la prioridad, y por mencionar la 27 de febrero, que no topa con el centro histórico, es, entonces uno le hace, la mente le dice a uno, probablemente sea hasta la 27. La intervención será 27 de febrero hacia el centro histórico, hacia la ciudad vieja, ¿eh? Sí, sí. Obviamente eso no tiene que ver con el centro histórico ya remozado recientemente. Pero el alcalde debería defender sino a la parte que queda sin remozar. Entonces serían construidos, asfaltados y construidos aceras y contenes. Y esto es, para mí, mira, una notición. Le voy a decir por qué. Sí. Porque si hay alguien que ha molestado diciendo que ahí en ese centro histórico hay que cuidarlo, hay calles en muy malas condiciones. De hecho, estos ojos, que se lo van a comer la tierra, como dicen allá donde yo nací, pudo ver con sus propios ojos caer, ha visto caer turistas. Yo lo he visto y le he ayudado a levantar. Así es. Yo he visto turistas caer. Y he visto en la calle 30 de marzo turistas que andan en pequeñas sillas. Ustedes saben que hoy día hay mucha máquina que te permite a ti, si tú tienes cualquier dificultad físico-motora, pues entonces tú te montas en una situación de esa y anda a la ciudad. Lo he visto subir a los aceras y bajar y subir y subir y bajar debido a las malas condiciones. Llegan a un sitio de malas condiciones, se tiran a la calle. La acera mejora un poco, se suben a la acera. Estos ojos lo han visto y por eso yo siempre he querido un esfuerzo mayor por parte del ayuntamiento en esa parte y gracias a Dios que el Ministerio de Turismo va a intervenir. Así es. Mire, otra, antes de que, porque vamos casi a la deportiva, otra inversión que hará el Ministerio de Turismo a través de Sextur, que es el Comité Ejecutor de Infraestructuras en Zonas Turísticas, es el acceso a Punta Bergantín. El gobierno se va a garantizar la carretera, el acceso. ¿Usted tiene el señor ahí la cantidad del acceso? El monto son 200 millones de pesos para ser invertido para el acceso de Punta Bergantín porque, como lo explicó David Collado, este es la garantía de que vengan entonces los inversionistas y vengan a invertir. Hay que preparar la calle porque hay que perentrar. De hecho, cuando se habla de público-privada, el ministro aclaró eso. No es que el gobierno le va a entregar, no, no. Señores, es que el gobierno pone su parte. ¿Cuál es la parte? Garantizar los servicios básicos. No hay acueducto, como lo hizo en Miche, el gobierno fue y construyó un acueducto. Exacto. No hay acceso para ingresar a esa área que los inversionistas vayan a invertir. Incluso lo dijo ayer, le dijeron, en Miche necesitamos agua, planeamiento urbano y el acceso. Ok, ¿y ustedes cuánto van a invertir? Le dijeron, mil millones de pesos. Y eso es lo que va a suceder en Punta Bergantín. Se le va a garantizar el acceso, las calles, los servicios básicos. En fin, para que vengan entonces a invertir. Yo me quedé sin número con la del centro de la ciudad. El centro de la ciudad son 120 millones. 120 millones. Ah, pues yo creía que el 120 millones era la entrada de Playa Tec. Perdón, Playa Tec con 120 millones de pesos y 80 millones en el centro de la ciudad. 80 millones. Son 79.8, pero redondé los 80 millones. Miren, que eso me lo gano yo los otros 100 que faltan, ¿verdad? Sí, sí. Miren, entonces ya con respecto a lo que es el teleférico, el ministro Collado... ¿Cómo la dos? Oiga, señor, escúchame. Dos y uno son tres. Y 80 son, estamos hablando, entre Playa Teco, centro histórico y el acceso, estamos hablando de 300 millones de pesos. Sí. En inversión. En esas tres obras. Eso es lo que se anunció. El acceso a Playa Teco, el acceso a Playa Vergantín y el acceso o la mejora del asfaltado del centro histórico. Sí. Ahí en esas tres obras estamos hablando de 300 millones de pesos y falta el tema del teleférico. Sí, sí, claro. No, y lo que se está haciendo actualmente. Son 20 millones de dólares. Miren, con respecto al teleférico, señores, reiteró en nombre de el presidente de la República, Luis Abinader, el ministro reiteró que este bien público no va a ser privatizado, que no hay forma y cito, voy a citar esta cita, este parrafito de él. No hay forma humana de que el teleférico vaya a ser privatizado, señores, en la gestión de Luis Abinader. Lo pueden grabar, dijo, y este mensaje lo estoy dando en nombre del presidente de la República que sabe que estoy aquí ahora y que sabe de esta reunión y de quienes las integran, dijo Collado. Entonces, con respecto al teleférico, anunció que ya el ministerio de sus ahorros de las promociones tiene ya una partida, una primera partida de cinco millones de dólares fue que dijo, ¿verdad? Cinco millones, sí. Sí, entonces, cinco millones de dólares, perdón, seis millones de dólares, más que va a llegar a los diez del ministerio de turismo propio, diez millones de dólares. Aún así, dijo que empresas internacionales como la naviera han mostrado el interés y le han adelantado a ellos, a él como ministro la adquisición de stickers por uso de la loma Isabel de Torre, o sea, eso es como adelantarlo, habló de la palabra incluso no, 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 ¿cómo se llama esto? Sino habló de la palabra de, 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 de adelantar, ¿verdad? Para, entonces, ayudar lo que sería la construcción del nuevo teleférico, con eso rondarían quince millones de pesos, por lo tanto, si es de veinte millones faltarían cinco millones de dólares, perdón, cinco millones de dólares, entonces, ya, eh, estaría más adelantado y, finalmente, justificó el cierre y dijo que en la vida hay que tomar decisiones responsables o a veces ser irresponsables y lo que le hizo fue, y el presidente de la república, lo que hizo el gobierno fue ser responsable, ¿por qué? Porque la empresa tecnología y conocimiento intepno de, de la colombiana, ¿verdad? Sí. La que había emitido un permiso cuando el, o la que había certificado, la que había certificado a raíz de la avería que hubo, en el dos mil veinte, tengo entendido, dos mil veinte, ¿verdad? Eh, ya emitió una carta en la que le dijo al patronato que ya no se hacía responsable y no podía seguir dando mantenimiento porque ya el teleférico no estaba en condiciones de seguir operando. Yo eso lo entiendo y voy a citar esta cita que dijo el ministro. Imagínense qué sucedería, qué sucedería si el teleférico se cae con turistas. Sería una noticia mundial. En el mundo entero se estaría hablando de que en República Dominicana en Puerto Plata se cayó el teleférico pero luego vendrían los familiares de esas víctimas demandarían a la República Dominicana y a nosotros con una y nosotros con una carta internacional que dice que el teleférico hay que cerrar de inmediato caeríamos hasta presos las autoridades dijo el ministro David Collado. Yo pienso que la medida no ha sido mal. Lo que siempre nos faltó a nosotros como siempre es información. Comunicación. Es un tema de información. Y eso es lo que le falta mucho a este gobierno a pesar de que tiene muchos periodistas nombrados muchos comunicadores pero le falta mucho la estrategia de la información. Cuando es oportuno decir una cosa y cuando no. Y a eso se agrega que los funcionarios no quieren a veces ni siquiera hablar. Yo me he cansado aquí de invitar al director del teleférico o sea para que hablemos de eso. Pero a veces no está ni siquiera a su alcance eso. Entonces el ministro debe designar un vocero aquí para que ¿verdad? Mantenga la población que influya la comunicación. Bueno pero hoy tenemos la mejor ahora comunicación con las deportivas con Carlos Castellano. Adelante señor director. Saludos amigos sean todos bienvenidos a las deportivas de al día con Puerto Plata por radio Isabel de Torre La Reina 98.9 FM Este espacio deportivo llega a fin a cortesía de J.B. Carwash el espacio de tu vehículo. Estamos ubicados en la calle Ante la Bota frente a Plaza Milano J.B. Carwash abierto desde las 7 de la mañana entrando a las noticias internacionales del baloncesto preolímpico o del olímpico que ya se están aceptando ayer hubo un fogueo entre Estados Unidos versus Canadá y para ver cómo andan dos selecciones que prácticamente similares con muchos jugadores de NBA digo el caso de Canadá que tiene cinco jugadores que pertenecen al baloncesto norteamericano Estados Unidos de rato 86 por 72 donde el equipo de Estados Unidos luce muy muy por encima de el equipo de Canadá vamos a ver cuando se enfrenta a su equipo de el continente asiático y continente europeo en grandes ligas en el día de ayer de la florida donde Jeremy Peñas se fue de 4 1 ganó flambe valdés 7 entradas 6 hit una carrera poncho a 10 batedores baryan de la cruz por el equipo de los marlins de 4 1 a planta cayó ante arizona 7 carreras por 5 que está el martes de 4 2 con 2 anotada una impulsada con rol número 11 gerardo perdón de 3 3 con 2 anotada una impulsada marcelos una de 4 2 con 2 anotada 2 impulsada con rol número 24 para el oso de San Francisco de Macorís Milwaukee derrotó 9 carreras por 0 a los piratas de Pittsburgh William Adams de 5 3 con 2 anotadas 4 impulsada con rol número 14 Oakland 5 por 2 a Boston Miguel Andújar de 5 1 una anotada Rafael Debel en blanco en 4 turnos Toronto derrotó 10 por 6 a los gigantes de San Francisco Vladimir Guerrero de 4 1 Met derrotaron 6 carreras por 2 a los nacionales de Washington ganó Luis Severino 6 ganados 3 perdidos lanzó 6 entradas 6 hit 2 carreras limpias 4 ponches para él los rockies derrotaron 6 por 5 a Cincinnati L de la Cruz de 5 1 a mi candelario de 4 1 Santiago Espinal de 3 1 perdió Frankie Montaz 4 ganados 7 perdidos lanzó 7 entradas 8 hit 5 carreras limpias ponchó a 7 batedor los yanquis por fin pudieron ganar un partido ni al rato que no ganaban un partido y más de esta forma cerrado 2 carreras por una ante los red de tampa juan soto de 4 ojo jose siri de 4 1 detroit de 2 5 por 4 clima de 4 oro se haré de todo por cero a los padres de San Diego de Julio Rodríguez se fue de 4 de 4 polanco de 3 1 y Manny Machado de 4 0 en ese encuentro en los cobles de Chicago y Cristo fue Morel derrotaron 4 por 0 a los calientes orelos de Vóltimo Morel de 4 1 con una impulsada bajo número 16 para el Jorge Mateo por el equipo de Vóltimo se fue en blanco en tres turnos ya esos fueron los resultados de la actuación de los dominicanos en el béisbol de la Grandes Ligas cortesía de Electromuebles Franci que está ubicado ahí en la mano de Octavar de Justo confirmados los ocho participantes para el de la Grandes Ligas para el Juego de las Estrellas donde están ahí ya señalados tres dominicanos para ver acción en ese certamen esos son Teoscar Hernández Marcelo Zuna y José Ramírez los demás Gunnar Anderson del equipo de Vóltimo Allen Boyd de Philly Peter Alonso otra vez por los medios de Casa City también está por ahí Adolio García del equipo de los ranciones de Texas esos son los ocho participantes para la competencia de Jogón Morone el próximo lunes en Allentón Texas en el caso de Juan Lefranco ayer ya otro tablazo le dieron al pobre jundador dominicano que ya no cobrará más el salario de Grandes Ligas ya él pasa una lista de inactividad ahora viene el proceso de Grandes Ligas porque ya ahora está acusado formalmente pierde su salario y podría perder un contrato de 182 millones de dólares que tenía con el equipo de los reyes de Tampa en la liga nacional baloncesto LNB los soles ayer se sacudieron y ganaron 92 por 88 a los reales de la vega Dikembe Ander da Silva 21.0 rebote 6 asistencia titanes derrotaron 87 por 75 a los leones de Santo Domingo Richard Bautista 15.9 rebote con 13 asistencia para hoy no hay partido programado pero si se dio a conocer que el próximo domingo 21 será el juego de las estrellas en la romana en Leóncio Mercedes de esa ciudad turística del este Edi Polanco pasa a los indios por Henry Ortiz un cambio ayer que sorprendió a muchas personas Víctor Peña que fue dejado libre por los soles en esta semana ahora pasa a ser asistente del equipo de los metros de Santiago entonces el próximo viernes o sea mañana Marineros reciben a los reales de la vega aquí en el CDF del club fantástico en el sector del barrio Haití en un movimiento para ver cómo anda la climatización el nuevo trabajo se lo está haciendo al polideportivo Fabio Rafael González en las olimpiadas el comité olímpico dominicano descinó en el día de ayer a Marilevi Paulino y a Audrey Nin que serán los abanderados para París 2024 así que Marilevi Paulino que es la de más alto calibre que tiene el continente americano en las noticias del fútbol Colombia ayer un partidazo frente a Uruguay derrotó uno por cero y pasa a la gran final frente al equipo de Argentina donde se darán banquete los amantes del fútbol en este fin de semana específicamente el domingo con el torneo de verano felicitar a los clubes Liga Miramar Eduardo Brito y el club Hugo Cunhan junto al Gregorio Luperón que son los clubes que están llevando participación de liga de torneo de verano a los niños que están de vacaciones en este lapso de tiempo de julio agosto así que felicidades para ellos y que sigan trabajando en pro de la juventud y la niñez que son parte del futuro con esta información cortesía del CODIA Noratlántica apoyando el deporte hemos llegado a la parte final del día con los deportes hasta mañana bueno así es Carlos Castellano gracias hasta mañana como usted muy bien ha señalado y agradecer como siempre el resumen deportivo a esta hora de este jueves pausamos brevemente retornamos enseguida bueno que lío que tiene el PLD que lío que tiene el PLD ahora le salieron unos dirigentes le sacaron las uñas a Danilo dice que Danilo no debe de continuar eso se esperaba guerra visada no mata soldados pausamos